Bueno, buenos días, yo soy Viviana Ríos, vice-directora de la Escuela 4811, 2 de mayo, crucero Ara General Belgrano. Esta institución está situada en la zona sureste de la capital salteña y somos escuela de periferia, pero de primera categoría, porque contamos con una matrícula que supera los 1.500 alumnos. Nuestra institución funciona a nivel inicial y nivel primario, de primero a séptimo grado. El año pasado nosotros, bueno, como todo el mundo, transitamos esta etapa de aislamiento social preventivo y obligatorio y ante esta situación, por haber sido tan inmediato, tan sorpresivo, las medidas que se tomaron, fue un tiempo difícil para poder delimitar un camino pedagógico, ¿sí? De acompañamiento para los chicos. Así que nosotros, desde la institución, nosotros tenemos dos bibliotecas, en realidad es una sola, que se llama Norma Macías. Norma Macías, digamos, es el nombre de una docente que trabajó aquí en esta escuela y después poco tiempo que estuvo trabajando, falleció. Y bueno, en reconocimiento a la labor de esta colega, nuestra institución lleva el nombre de ella, ¿sí? A su vez, el nombre de la biblioteca es ese, pero institucionalmente o físicamente funcionan dos bibliotecas acá, la biblioteca del primer ciclo y la biblioteca del segundo ciclo. Pero en el marco justamente de ese trabajo con los libros de la biblioteca del primer ciclo, sobre todo surgió el proyecto que se llama ECOELA. El proyecto ECOELA trabaja sobre la problemática de la basura y nosotros enseñamos a partir del trabajo de los niños en la casa con la familia la importancia de la separación de la basura. Y a este proyecto nosotros lo encaramos porque nosotros cercanos aquí a la escuela está el basural, que es un lugar donde se depositan los residuos de toda la ciudad de aquí en Salta y después de otros municipios como San Lorenzo y Cerrillo, ¿sí? Y bueno, nosotros como comunidad padecemos todas las consecuencias de tener un basural cerca, que es el mal olor, las cuestiones sanitarias aquí en el barrio, y lo tomamos como una problemática, lo planteamos a los chicos y bueno, a los docentes también y este proyecto había sido pensado en un comienzo solo para trabajar en las intervenciones aquí en el aula, en la escuela. Pero después como cambió todo esto, este, bueno, el objetivo fundamental después durante el AFO fue tratar de ver cómo llegamos a los chicos y desde la biblioteca planteamos la posibilidad de sobre todo llegar a los chicos que estaban sin conectividad con los libros, ¿sí? Porque eran lo único que por ahí teníamos a mano aquí en la escuela y que teníamos nosotros los maestros, ¿sí? Entonces sacamos los libros que en ese momento teníamos para la planificación y lo fuimos haciendo material de lectura para los niños. Trabajar entonces la parte literaria desde la lectura, con los padres, con los niños y con cartillitas que hacían las seños, y nosotros personalmente, aunque teníamos limitado eso de ir a los domicilios, pero nosotros sí fuimos con las maestras, nos turnábamos y hacíamos las visitas, ¿sí? Hacíamos visitas en los domicilios de los niños que sabíamos que no tenían conectividad, pero que necesitaban seguir aprendiendo. Entonces les proveíamos el material tanto en formato papel, que era el libro, con las actividades, y bueno, y ellos trabajaron en la casa con las familias. Pudimos sostener las trayectorias, entonces uno de los grandes objetivos de estas acciones fueron hacer que el niño lea en la casa, lea en familia, ¿sí? Y ese objetivo sí se logró. También con la consigna de que se lea en la casa, otro hábito que tratamos de fortalecer en la familia es que se lea de noche. O sea, antes de ir a dormir el niño tenía que escuchar en la lectura de parte, por parte de algún adulto de la familia, de un hermano, del papá o de la mamá. También es otro hábito que se trabajó y, bueno, está, pudimos darle continuidad este año también. Y desde el proyecto ECOELA, bueno, transversalizamos la lectura, tanto para las actividades de enseñanza de lengua, matemática, ciencia, como para, sobre todo, promover este avance con el tema de la literatura. El otro objetivo del proyecto era que el niño logre separar la basura en la casa. Y bueno, ese proyecto, o sea, ese objetivo también se cumplió el año pasado, los niños hicieron lo que se llama el ECO ladrillo. Y bueno, en ese momento, después ya cuando hubo menos restricciones hacia el fin de año, pudieron dejar los ECO ladrillos en depósitos que están habilitados aquí en la capital, en la Plaza 9 de Julio. Y bueno, este año hicimos continuidad de ese proyecto y, bueno, este año estamos trabajando en jardines y estamos parquizando con los ECO ladrillos. Y bueno, las lecturas, ahora que tenemos ya la presencialidad total con los chicos en la escuela, la desarrollan con los maestros en talleres de lectura. Una vez por semana, ellos trabajan en la biblioteca, o sea, en la parte edilicia de la institución. El maestro, en vez de dar clase en el aula, hace una instancia de trabajo en la biblioteca, con los libros del aula, con las cajas del aula, con los libros de la biblioteca. En el caso de nosotros, tenemos diccionarios, tenemos enciclopedia, tenemos las cajas del aula, ¿sí? Y también tenemos distintos manuales que nos ha provisto el gobierno. Así que tenemos, gracias a Dios, una biblioteca muy nutrida en material bibliográfico. Y los objetivos que habíamos planteado se extendieron, porque el objetivo más grande que teníamos con ese proyecto fue sostener las trayectorias, y lo logramos, porque la totalidad de los chicos que habían quedado al margen, supongamos de un grado, nosotros tenemos grados de 29, 30 chicos. De los 29, había 17, 18 que estaban conectados, y el resto no. Entonces nosotros tuvimos que hacer esa labor de visita domiciliaria, de provisión de material bibliográfico, y bueno, a nosotros, desde ese sentido, nos ayudó muchísimo la biblioteca. Tuvimos varios inconvenientes. El inconveniente más grande fue que nuestra escuela fue designada como Centro Comunitario de Contención Sanitaria, y era como la extensión del Papa Francisco, que era el hospital que tenemos aquí al frente. Entonces, de un momento a otro nos sacaron la institución, no podíamos entrar, y nosotros habíamos quedado, hicimos esto con los libros que habían quedado en la biblioteca, o sea, en la casa de los maestros, porque justo en esa etapa, en el mes de marzo, estábamos planificando, así que muchos de los libros que pudimos proveer fueron los libros que el maestro tenía en su casa, porque ese fue, digamos, un inconveniente que tuvimos que atravesar, que afrontar, pero bueno, lo hicimos, y gracias a Dios, por eso yo, a la hora de, si tengo que socializar, ese fue un proyecto, porque surgió con varios inconvenientes, pero bueno, a partir de las ganas que han tenido muchas de las, casi todas las docentes, bueno, se pudo trabajar, y la alegría de hoy es que tenemos a todos los chicos de nuevo en la institución, y bueno, pudimos lograr sostener las trayectorias.